Hola, este es el maquillaje del día de hoy, espero les guste, gracias por estar aquí y si te interesa saber cómo lo realicé, quédate a ver todo mi video. Y iniciamos aquí con el maquillaje, vamos a iniciar poniendo este primer de City Color, lo voy aplicando con mi dedo y lo voy difuminando al mismo tiempo para ayudar a que ya me esté preparando para las otras sombras. Ahora aquí voy a poner mi cintita, la voy aplicando y después de aplicarla ahora voy a usar esta paletita Nude 06, voy a poner aquí este tonito claro como sombra de transición. La voy aplicando y la voy difuminando al mismo tiempo. Esta es mi sombra de transición y me va a ayudar para ahorita que aplique los otros colores. Ahorita voy a utilizar de esta misma paletita este tono, es un tono rosa, lo voy aplicando abajito donde apliqué el otro y lo voy difuminando para ayudar a que se combinen los colores. Y después de difuminar, ahora lo que voy a hacer, voy a tomar más para ayudar a que suba un poquito la intensidad y después voy a utilizar el tono negro poquito en la esquina de la UV para darle profundidad al ojo. Y ya lo difumino muy bien y después de difuminarlo, ahora voy a integrar los tonos de la esquinita y dando en forma circular con la brocha y voy ayudando a difuminar más. Y ahora voy a utilizar para iluminar mi hueso de la ceja el tono clarito y también mi lagrimal con el mismo tono. Es un tono clarito. Ahora ahí voy a difuminarlo más para ayudar a que quede mejor adherido. Y ahora voy a utilizar este pigmento de la marca NYX, lo voy aplicando en mi párpado móvil, lo voy aplicando con la misma brochita que trae ahí, ahí trae su propia brochita. Y ahí es un tono, es entrecafecito pero es como un color muy bonito porque tiene unos brillos, no sé si se puedan apreciar. Ahí voy a utilizar este delineador de Italia, voy haciendo mi delineado y voy marcando ahí en la esquinita para ayudar a que se vea más marcado. Y después voy a utilizar este gel delineador, lo estoy utilizando en mi línea del agua para ayudar a que se quede mejor adherido y me dure más con el gel. Ahora voy a aplicar pegadito a las pestañas inferiores el mismo gel y trato de unir la línea de abajo con la línea del delineador. Y ahora voy a aplicar este colorcito abajo de donde puse el tono negro, voy a aplicarle tono rosa, es el mismo que utilicé arriba, lo voy aplicando con la misma brochita. Ahora voy a delinear mis labios con este lápiz de Italia, voy delineando todo alrededor para ahorita aplicar el labial. Voy a utilizar este labial, es un labial metálico, es un tono muy bonito, me gusta mucho, es como entre salmón, coral, tiene una tonalidad muy bonita. Aquí ya después de aplicarlo ya va a quedar mi maquillaje terminado, espero les haya gustado, muchísimas gracias por ver, por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.